Parrilla Gilonen te invita a disfrutar de tus eventos sociales y de fin de año con la comodidad, atención y calidad que tú te mereces te ofrecemos reservado y salón de eventos desde 80 hasta 350 personas contamos con juegos infantiles estacionamiento y los mejores paquetes nos adaptamos a tu presupuesto y como siempre tus desayunos y comidas de negocios o familiar en Parrilla Gilonen Restaurante con nuestra exquisita comida típica nacional cortes americanos, barra de bebidas y sabrosísimos postres te esperamos